¿Qué demonios tiene que ser así? Porque el cerebro sufre ilusiones al vivir Maldita sea, tu mundo no está junto a mí Maldita sea, tú tienes que fingir vivir Fingir demencia para reír Fingir demencia para sufrir Porque el olvido nace antes de morir Maldita sea, tus actos lloran tras de ti Maldita sea, tus versos están dentro de ti Yo sé que entiendes, tu mente es clara como el fin Fingir demencia para reír Fingir demencia para vivir Si tu mente ya no está aquí Si tu vida no ha llegado al fin Si tu mente ya no está aquí Si tu vida ha llegado al fin Si tu vida no ha llegado al fin Si tu vida no ha llegado al fin Si tu vida no ha llegado al fin Al fin Pa' el fin Pa' el fin Pa' el fin Tu vida no estoy Pa' el fin Pa' el fin